...1998. Hacen su entrada los alumnos de quinto año. ¡Gracias! ¡Gracias! Mujeres listos para emprender el difícil, pero al mismo tiempo, esperanzado camino hacia el futuro. Y fueron muchos los momentos vividos, esas risas, esas lágrimas. Cada alegría y cada dolor dibujaron un recuerdo imborrable en nuestra memoria. Termina una etapa, quizás la mejor, aquella en donde la vida aún nos da tiempo para vivirla intensamente. Donde las amistades se funden en un sentimiento que permanece eterno. ¡Gracias! Siendo representante legal, autoridades, preceptores, profesores, padres, alumnos. Hoy nos va casi sin darnos cuenta. Parece que fallé aquel primer día de clases en el que entrábamos a este mismo salón con tantos nervios y miedo. Pero por suerte desaparecieron pronto y llegaron nuevos y mejores sentimientos. Nos fuimos conociendo y muchos de esos compañeros pasaron a llamarse amigos. Año a año, y la solidaridad, tanto dentro como fuera del curso. Queremos que sepan que valoramos muchísimo su apoyo y su comprensión en todo momento. Y agradecemos la dedicación que nos brindaron durante estos cinco años. Pero ahora es tiempo de empezar a construir nuestros sueños individuales. Sabemos que será difícil. Pero estamos seguras de que podremos lograrlo si damos cada día lo mejor. Ponemos fuerzas y creemos en nosotros mismos. No olviden vivir cada día como si fuese el último y más importante. Y luchen por alcanzar el objetivo de la vida. Siempre tiene que pasar algo, así que esto me tocó mi bien. Las palabras, estas palabras realmente me han dado los años. Por esto y por muchas cosas más, queremos decirles gracias por permitir que la vida nos premie con este título y con todos ustedes que forman parte de este día tan soñado. Para todos ustedes este fuerte aplauso. Gracias. 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 Mio Gabriela. Gracias. 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 Gracias.